Esa situación económica nos obliga a preocuparnos por aquello que de verdad pueda resolverles un problema a los ciudadanos y entendemos que esta iniciativa que hoy presentamos precisamente ahonda en esa necesidad, en la necesidad de preocuparnos y de intentar resolverles un problema a los ayuntamientos. Como bien decía Miguel, más de 60 ayuntamientos a la primera convocatoria, aún sin estar presentada la central de compras, aún sin conocer los mecanismos de funcionamiento, ya 60 ayuntamientos han estado interesados en aportar cuáles son las cuestiones que entienden más importantes a la hora de considerarse dentro de la central de compras. Una mejora que la tenemos ya cuantificada y que va a suponer, puede suponer, ya en el primer año, un ahorro de 15 millones de euros para nuestros ayuntamientos. Van a encontrarse los ayuntamientos de la provincia, como digo, con la posibilidad de comprar más barato, de dedicar a sus funcionarios a cuestiones más productivas y acogerse dentro de un marco de legalidad a unas condiciones que esta diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, y hoy más que nunca con esta iniciativa les pone a su disposición.